Hola Curiosos y Curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. La expresión, son avas contadas, se utiliza para dar a entender que una cosa es cierta, bastante clara y de imposible discusión. Pero… ¿De dónde viene esta expresión? ¿Queréis saber más de esta historia? ¡Acompáñanos! ¡Gracias! Contar avas… Curioso, ¿no? Todo ello remite a la ancestral costumbre de contar y votar con avas, tanto en los ámbitos públicos como privados e incluso religiosos. No eran pocos los cabildos, donde las decisiones se tomaban utilizando avas, blancas para el sí y negras para el no, lo que después derivaría a la frase, tocarle la negra, para referirse a la mala suerte. Claro que mucho antes, las avas, además de ser alimento de uso común en toda la cuenca mediterránea, habían ganado fama por sus riesgos de salud y por el misterio que le había otorgado el filósofo y matemático Pitágora de Samos. Y es que Pitágoras prohibió tajantemente su consumo a sus discípulos, y también se corrió por el ancho mundo el rumor de que había sido herido y muerto por negarse a cruzar un campo de avas. En esa linde que media difusamente entre la historia y la leyenda, parece probado que el primer matemático puro y creador del más afamado teorema, tenía vetado a sus parroquianos en baularse unas habas en cualquiera de sus preparaciones culinarias. Y como es lógico, la posteridad se ha preguntado con frecuencia el porqué. Una teoría apunta a que lo que pretendía el maestro era evitar que Sub Grey padeciera de fabismo, dolencia que deriva de una deficiencia enzimática que actualmente afecta a unos 400 millones de congéneres y cuyos síntomas son el malestar general, la orina oscura, la ictericia, fiebre y vómitos. Otra hipótesis es que, siendo niño y mientras correteaba por un campo de avas, sufrió una caída. Allí, se golpeó con una piedra y le quedó la marca, la cicatriz que surcaba su rostro. Y quizás allí tuvo frustración, enojo, trauma psicológico y ahora me lo van a pagar pues todo este campo de habas. La verdad es que esta teoría no parece muy sensata. Lo más normal, por decir algo, es que el gran Pitágoras, como tantos en sus tiempos y muchos siguientes, creyeran que el alma estaba hecho de viento y que el gas expulsado por culpa de las habas, es decir, los pedos, al final ese gas era el alma de la legumbre. En definitiva, el matemático debía creer que las habas tenían alma. Como siglos después, pensaría el teólogo Benito Arias Montano, del Jamón de la Sierra de Aracena, subrayar que en ambos momentos se dudaba seriamente de que las mujeres tuvieran alma. Pero eso, como diría Kipling, es ya otra historia. Tampoco en esta teoría sobre el alma y las habas, explica el por qué Pitágoras se autoinmoló ante un campo de habas, que eso sí, eso sí pasó. De haber pensado que tenía alma, pues quizás no lo hubiera hecho, no se hubiera negado a pisar las ánimas leguminosas. Pero bueno, curiosas y curiosos, como sabéis, hay muchas leyendas en la historia, esta es una más. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Bueno, hasta aquí el vídeo de esta semana, el jueves que viene, nuevo vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón, y suscríbete al canal. También dale a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro, que te gustarán, y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.